Aunque sabemos que no fue creada con esa intención, en un sentido estrictamente literal, Aventura realmente no forma parte del canon de DT. Lo más apropiado sería considerar que Aventura se desarrolla en algún tipo de universo paralelo en donde existen todos los personajes que conocemos y han ocurrido los mismos acontecimientos con una que otra variación. Es importante tener eso claro, porque la teoría que les traigo compete a personajes que, aunque no vimos en Aventura, existen en este universo. Hablo por supuesto de Alejandro y Heather, Y es solo que existe la posibilidad de que estos dos sean en realidad los padres de Fiore. Así que vayan por algo de comer, acomódense muy bien, porque este video empieza ya. De entrada, la posibilidad de que Fiore sea fruto del apasionado, rancio y confuso romance que hubo entre los dos mejores villanos de Drama Total, es algo que muchos ya habíamos considerado, ya sea por razones ambiguas o el puro mami. La verdad es que hay varios detalles en Aventura que se prestan para especular al respecto. Como vimos en el iceberg de la serie antes mencionada, Drama Total estuvo 7 años fuera del aire, siendo todos estrellas y paqueteu las últimas temporadas en ser transmitidas. En All Stars, vimos que la relación de Alejandro y Heather finalmente se había concretado, y si bien Chris sacudió las cosas un poco al ofrecer el millón a cualquiera que llegara primero a la meta, al final, estos siguieron juntos. Un poco ariscos, pero juntos. Es importante tener en consideración lo empalagosos, cursis y románticos que eran Alejandro y Heather en su relación, porque ese comportamiento es vital para esta teoría. Según Blainley, Isla del Drama y Luz Drama Acción suceden en un mismo año, por consiguiente, gira mundial y la venganza de la isla ocurren al año siguiente. Después de eso, Chris pasa un año en prisión y al salir, se lleva a cabo todos estrellas. Esto es relevante porque, al inicio de la serie, Chris deja claro que todos los campistas tenían 16 años. Por lo tanto, en Todos Estrellas, Heather y Alejandro ya deberían de tener 19 años. Un dato bastante curioso como el hecho de que Fiore tiene 6 años. Con todo lo expuesto anteriormente, solo es cuestión de que las piezas caigan en su lugar. Heather y Alejandro formalizaron su relación en Todos Estrellas a la edad de 19 años. Tuvieron una relación bastante apasionada en la que se dejaban llevar fácilmente por sus deseos. Como es común en ese tipo de relaciones, no se cuidaron como era debido y Heather terminó embarazada. Pasaron 9 meses de gestación y la reina del drama dio a Luz a una niña a la que Alejandro nombró con mucho cariño como Fiore. A diferencia de Burro Muerto, Heather jamás le tuvo aprecio a esa niña debido a que su mera existencia arruinó todos sus planes y ambiciones debido a la repentina maternidad. 6 años después, esta niña, la cual era bastante inteligente, decidió audicionar para un show llamado Drama Total, del cual escuchó mucho por parte de sus padres, creyendo que, al tener una inteligencia superior y la fachada perfecta como una pequeña niña indefensa, ganar el millón sería pan comido, y con ese dinero, podría irse de casa en cuanto tuviera la mayoría de edad. Sé que todo esto suena como un fanfic, pero hay muchos detalles que embonan bastante bien con una teoría. Primero, que los 7 años que la serie estuvo fuera del aire coinciden con la edad de Fiore, 9 meses de gestación y 6 años de crecimiento. Segundo, como dijo Fiore, su madre le expresó claramente que desearía que ella no hubiese nacido, algo que no sería difícil creer que Heather diría, tanto porque la maternidad prematura la privó de muchas oportunidades, como el hecho de que sus padres tampoco le tenían mucho estima a ella, una actitud que se reflejaría en Heather hacia Fiore. Tercero, así como el nombre de Heather hace alusión a un tipo de planta floreada llamada Breso, Fiore significa literalmente flor. Cuarto, los aspectos más superficiales, como que la niña tiene el tono de piel de Heather como el mismo peinado, y el color de su cabello es igual al de Alejandro. Quinto, Fiore tiene las mismas mañas que sus progenitores, como sacarle beneficio a su vulnerabilidad, aprovecharse de la ingenuidad de otros campistas, fingir amistad solo para usar a los demás a su antojo, manipular, tender trampas, agredir física y verbalmente, y estar dispuesta a hacer lo que sea con tal de ganar. Con todo y sus fallos, el engendro ese demostró potencial para ser una gran villana en el futuro, así como lo fueron sus progenitores. Sé que esta teoría estuvo bastante fumada, pero si la pasaron bien escuchándola, para mi es suficiente. Sin nada más que agregar, soy Karazar y nos vemos en el próximo video. Bye.